Bienvenidos al canal EGACAL Proveedor es el otro sujeto de la relación de consumo teniendo en cuenta que el primero de ellos es el consumidor se debe entender como proveedor aquella persona natural o jurídica que realiza de manera habitual la actividad económica en ese sentido el concepto de proveedor no solamente incluye aquel que tiene el contacto físico o contacto personal con el consumidor sino todo aquel que participa en la cadena de producción y comercialización de un producto o en la cadena de prestación de un servicio es por ello que el código del consumidor establece un listado enunciativo de aquellos supuestos en los cuales un agente económico puede constituirse como proveedor es así que proveedores pueden ser los fabricantes, importadores, distribuidores, comercializadores, prestadores de servicios entre otros